Muy buenas tardes, Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, gobernadores del Estado de México, de Hidalgo, al Presidente de Concamín, Ingeniero Carlos Slim, empresarios, constructores, supervisoras, a la Doctora Blanca Jiménez, Directora General de la Comisión Nacional del Agua. Es realmente impresionante el evento que acabamos de vivir al estar en esta obra magnífica, extraordinaria, que es el Túnel Emisor Oriente. Casi 70 kilómetros de una obra que tardó 11 años, cuyo objetivo es permitir sacar las aguas, principalmente en la época de lluvias, no solamente de la Ciudad de México, sino del Estado de México, principalmente de la Zona Oriente. Por eso es el Túnel Emisor Oriente. Durante ya muchas décadas, la Zona Metropolitana ha estado sobreexplotando sus acuíferos y esto ha provocado el hundimiento de manera principal en la Zona Oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México. Estos hundimientos en el Oriente hicieron que el Gran Canal perdiera su pendiente y por lo tanto su capacidad de desalojo de las aguas. Durante la época en que el licenciado López Obrador fue jefe de gobierno, se construyeron dos grandes plantas de bombeo para poder aumentar la capacidad de Gran Canal, pero aún así con el hundimiento del Oriente era necesaria esta obra tan importante. 11 años de trabajo que el día de hoy tienen su fruto. Quiero felicitar a la doctora Blanca Jiménez por cerrar esta obra de manera extraordinaria, a las empresas. Nos toca ahora en la ciudad distintas obras que permitan que el túnel emisor oriente tenga toda su capacidad. Son obras en la Alcaldía de Iztapalapa, Venustiano Carranza y Iztacalco principalmente, que permitan la conexión del drenaje de la ciudad hacia este túnel emisor y que finalmente pueda acabarse con las inundaciones en esta zona, particularmente de Avenida Zaragoza, que año con año tiene graves problemas. Estas obras están ya presupuestadas para el próximo año, iniciaron este año y terminarán el próximo año de tal manera que pueda tener toda su capacidad el túnel emisor oriente. Quiero finalmente también agradecer al gobernador del Estado de Hidalgo, al gobernador del Estado de México. Tenemos una excelente comunicación, en particular con el gobernador del Estado de México y su equipo. Nos reunimos cada 15 días para trabajar los temas de agua y drenaje de la zona metropolitana del Valle de México. Es quizá la mejor coordinación que jamás haya habido. Y en estas reuniones está la Comisión Nacional del Agua. De tal manera que para el próximo año tendremos un programa de corto y mediano plazo de abastecimiento de agua potable y también que nos permita disminuir o prácticamente erradicar el tema de las inundaciones en la zona metropolitana con esta gran obra. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a las empresas, muchas felicidades a los trabajadores, muchas gracias, presidente, y felicidades, doctora Blanca Jiménez. Buenas tardes.